Tu sonrisa es como un sol intenso que me alumbra en las mañanas Un rayito de calor inmenso que se cuela en la ventana Un arco iris lleno de color, marcando un pedacito de cielo Es tan divino amanecer, amanecer con tu sonrisa Tu sonrisa es como un libro abierto de una historia fabulosa Un autor que me atrapó en su cuento de líneas maravillosas Uso la tinta de tu corazón que brilla como el sol mañanero Es tan divino amanecer, amanecer con tu sonrisa Que divino es amanecer con tu sonrisa Es un gran placer amanecer con tu sonrisa Pero que divino es amanecer con tu sonrisa Pero que divino es amanecer con tu sonrisa Con tu sonrisa Tu sonrisa es una rosa que yo creo que nada la marchita Es una imagen tan hermosa de mi álbum, la foto favorita Es un paisaje de purita ensoñación Clarita como el azul del cielo Es tan divino amanecer, amanecer con tu sonrisa Que divino es amanecer con tu sonrisa Es un gran placer amanecer con tu sonrisa Pero que divino es amanecer con tu sonrisa Pero que divino es amanecer con tu sonrisa 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 Es que tu me tienes como tu quieres Con tu sonrisa bonita Con tu sonrisa 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 bonita Llenaste mi corazón